La presidenta del Sistema Estatal DIF, Patricia Imelda López Navarro, encabezó el evento en la Colonia El Caribe de Cabo San Lucas, donde se dio inicio la inscripción de niños, niñas y jóvenes que formarán parte de las clases que la Orquesta Sinfónica del Gobierno del Estado les ofrecerá completamente gratis. Este proyecto de bandas de marcha buscará que sean integradas por niños, niñas y adolescentes en zonas consideradas de vulnerabilidad, esto en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, por lo que se trabaja ya en buscar los espacios óptimos en cada municipio para que los estudiantes puedan recibir clases en lugares seguros y protegidos. Pues estamos aquí en el Centro de Desarrollo Comunitario Caribe, en Cabo San Lucas, terminando una exhibición que vino a ayudarnos a hacer la banda de música del Gobierno del Estado, para invitar a la comunidad del Caribe, pero a todas las colonias de aquí de San Lucas que tengan la posibilidad e interés de que los niños entre cuarto año y segundo año de secundaria puedan venir a aprender, no necesitan saber tocar un instrumento. La idea es de que vengan a aprender y formen parte de la primer generación, o va a ser una banda, la primer banda de música en marcha de Cabo San Lucas, y al igual que este, el viernes arrancamos otra en Villas de Guadalupe, en La Paz, y la otra semana nos vamos a Constitución a iniciar una tercera. Entonces, pues, ¿qué les podemos decir? El profesor Víctor Manuel Castro Cosío nos ha encargado a todos los que estamos ayudando, apoyando el trabajo de gobierno del Estado, pues para que difundamos la cultura, la integración comunitaria, los nuevos aprendizajes, la nueva convivencia en las familias, todo esto tiene que ver con una banda de música en marcha. Queremos invitarlos para que corran la voz con la tía, con el sobrino, con el pariente, con el vecino de esta zona o de cualquier zona de aquí de Cabo San Lucas. Finalmente, la presidenta del CETIF, Patricia Imelda López Navarro, dio a conocer la importancia de crear estos espacios, ya que así los niños, niñas y jóvenes tendrán la opción de explorar sus capacidades artísticas y así participar en actividades que impulsen su crecimiento y desarrollo de manera positiva, ya que quienes formen parte podrán aprender a tocar instrumentos de viento como flautas, clarinetes, trompetas, trombones y de percusión debidamente adecuados para la marcha en desfiles.